Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Twister Internacional 2014. Nos encontramos en el Regency Zone América, un lugar realmente excepcional. Desde aquí vamos a estar compartiendo el programa del día de hoy, pero antes comenzamos con los avances. En Playa del Carmen disfrutamos de una tarde con delfines en Dolphin Discovery. Estuvimos en la inauguración de Complejo Positos y The Circus. Te mostramos todo lo que ocurrió en el lanzamiento de 100% Fanáticos. Conocemos el Dorado Maroma en Playa del Carmen. Desde Hendrix una entrevista con Soledad Bausa. Oscar Aldez nos presenta los mejores clips de este último tiempo. Como habrán visto los avances, tenemos un programa sumamente variado y muy internacional. Y vamos a arrancar con uno de los viajes que hicimos recientemente que tuvimos el placer de estar en México. Un viaje realmente excepcional donde volamos con Copa Airlines en un viaje realmente fabuloso. Donde hicimos Montevideo, Cancún y de ahí nos trasladamos hacia Playa del Carmen. Y en esta oportunidad vamos a estar en un lugar realmente asombroso porque tuve el placer de estar en contacto con los delfines. que realmente son divinos y te cargan de energía, realmente es una experiencia inolvidable. Estamos hablando de Dolphin Discovery. Los dos sonidos diferentes. Nosotros estamos en Dolphin Discovery junto con Silvia quien es la entrenadora de los delfines. Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, muy gracias. El placer es nuestro, por favor. Muy difícil poder transmitirle al televidente la experiencia, ¿no? Bueno, yo llevo 12 años aquí en Dolphin Discovery y bueno, realmente entrenarlos es una experiencia de vida. Es algo que nunca deja uno de aprender. Todo el tiempo son experiencias completamente diferentes y varía muchísimo porque cada delfín tiene una personalidad diferente. Entonces, ¡vamos! ¡Va para allá! ¡Va en tu posición y a la vuelta de tres los sujetas de la base! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ahí los tienes! ¡Flavia, sujetalos! ¡Bien! ¡Muy bien, Flavia! ¡Bien, Flavia! Ellos llegan a nadar hasta 8 metros por segundo. ¿Ok? Es súper, súper rápido. ¿Han dado rápido? ¿Ok? ¿Quieres ver qué tan rápido lo hacen? ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Eso es! Van a dar toda la vuelta y vamos a permanecer aquí porque van a... ¡Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Es espectacular! La verdad que es impresionante. Es re emocionante estar acá. La mirilla, toque suavecito, Flavia. ¿Qué tal? ¡Eso! Los delfines llegan a empujar tres veces más de su propio peso. ¡Una, dos, tres! ¡Tiernas fuertes, Flavia! ¡Fuertes, fuertes! ¡Manos arriba! ¡Bien! ¡Increíble! Nunca me vi así de dos delfines simultáneamente que me levantaron. Es espectacular. Realmente es muy, pero muy difícil de explicarles los que están en contacto con ellos. Son muy suaves, muy inteligentes y muy tiernos. Así que se los recomiendo. Bueno, realmente la emoción se siente, ¿no? Todo el tiempo es la adrenalina, el tener contacto con estos maravillosos animales. La sensación es más de sentimientos, ¿no? Exacto. ¿Cuánto tiempo lleva entrenarlos para que puedan hacer todas estas cosas? Bueno, para que puedan realizar un programa de este tipo como alrededor de un año más o menos. ¿Y cuánto tiempo vive en Delfín? Ellos llegan a vivir entre 35 y 40 años en vida libre. Pero bueno, aquí bajo cuidado humano ellos llegan a vivir hasta 50 o 60 años. Aquí en Delfín Maroma tenemos seis delfines. Los delfines no duermen ocho horas como nosotros. Ellos toman siestas prácticamente. Y esto puede ser en cualquier momento del día. Entonces una parte de su cerebro está siempre alerta y otra parte está descansando. ¿Cómo es el tema de la alimentación y los premios? Bueno, nosotros manejamos tres tipos de alimentos. Para ellos uno es el capelín, el arenque y el calamar. A ellos les encanta muchísimo el arenque. Tiene un alto contenido en grasas. Y el capelín y el calamar se usa principalmente por el alto contenido de agua. Los delfines o los maíferos marinos en general no toman agua salada. Nosotros lo usamos para lograr esas conductas tan maravillosas que acabamos de ver. Los entrenamos a través del refuerzo positivo. No solamente usamos el alimento para darles algo que les gusta. Sino también puede ser una caricia o puede ser un juguete. ¡Espectacular! Divino, divino, realmente sin palabras. Nosotros a través de la interacción tratamos de concientizar a todos nuestros visitantes y también a solicitarles que nos ayuden a preservar a estas maravillosas especies. En el placer, Silvia, estar contigo y en placer disfrutar de este lugar increíble aquí en Dolphin Discovery en Plaza del Carmen. Así que los invitamos a todos a que lo conozcan. Afortunadamente aquí en Dolphin Discovery contamos con un programa de reproducción muy exitoso. Prácticamente el 70% de nuestros ejemplares ya fueron nacidos aquí bajo nuestro cuidado y es algo que nos enorgullece muchísimo. ¡Un, dos, tres, ahí! ¡Bien! A la una, a las dos y a las tres. ¡Mándalos! ¡Bien! ¡Bien! Y solamente hay que disfrutarlo y vivirlo en carne propia. Así que les recomiendo Dolphin Discovery. ¡A conocerlo! Ya volvemos con mucho más Twister Internacional 2014, pero antes vamos a conocer las opciones que tiene Viajes Güemes en Semana Santa para el Caribe. San Martín, una semana volando con Copa Online desde 2.149 dólares más tasas. Una semana de relax en Azul Fives Hotel, Playa del Carmen desde 1.945 más tasas. Una semana en el centro de Playa del Carmen desde 1.735 más tasas. Vayas donde vayas, 60 años soñando juntos. Güemes, el placer de viajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!